Todos ustedes saben que hoy es 25 de diciembre de 2017. A lo mejor están en casita disfrutando el desayuno. El 25 está destinado al Dios Neptuno, Dios de los mares. Y precisamente hablamos de un nombre que es mar y cielo. Que el mar de las bendiciones que la humanidad necesita descienda en este día profusa y abundantemente. Y feliz navidad.